Bueno, a ver, ¿dónde estamos? Estamos acá, bueno. Bueno, estamos acá, en... ¿dónde estamos? En Campana. ¿Qué hacemos en Campana? Ni idea. Bueno, ah sí, ya me acordé que estamos así. Estamos por entrar a ver el show en Tropicana, ¿se llama? Sí, Tropicana. De la señorita... Herónica. ¿Durmiendo? Mirá. ¿Qué haces? ¡Apaga la cámara, por favor! ¿Qué haces esto? ¿Cómo que? ¿Cómo está durmiendo, roncando acá? ¿Qué pasa? Hola, hola a todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá mi querido amigo hoy me interrumpió mi siesta acá. Siempre está durmiendo esta chica. Siempre duermo. Siempre. Y duermo todo el tiempo. No me duermo ni yo, puedo estar parada. Bueno, Herónica, ¿está bien? Bienvenida, bienvenida a este El Gois TV, episodio número 10. Ah, muy bien. Estamos festejando los 10 programas, acá. 10 programas. Es la primera vez que te encontrás en este episodio. ¿Cómo te... cómo? Hace 5 años, lo conozco hoy y la primera vez se arranca el prerón. Bien, tomaste tu tiempo. Bien, bien. Tranquil, lento, pero llegó, ¿no? Llegó. Ahora la hora, ahora la hora. Llega el día. Y mira, mira cómo será que me estoy recabando de frío, pero... ¿Y yo estoy acá en el auto? ¿Me traqué? Sí, va toda ahí, desnuda. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué temas vamos a hacer hoy? ¿Vamos a presentar un tema nuevo? Vamos a presentar un tema nuevo, tema loca. Loca, 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 me tienes loca. Ay, muy bien, bueno. Ya se lo sabe. Bueno, en el próximo programa vamos a enseñar la coreografía, tiene una coreografía. Tiene tipo así, tipo como... Tenés que hacer un pasito como para los costados y hacer... Una, cuatro. Ahora lo voy a hacer en el auto. ¿Voy a estar bailando? ¿Qué? Hay rumores que van a estar bailando. Si voy acá, bailar con vos. No, bailando con Tinelli. ¿Eh? ¿Rumores? Con Tinelli. Todo puede pasar. Todo puede suceder. Todo puede suceder en esta historia. Y bueno... Todo puede ser que encuentres al amor de tu vida acá en Tropicana. Cha 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 cha. ¿Y por qué me tengo que clavar esta campana y venir a gozar? ¿Eh? ¿Cómo me tengo que venir a gozar? No hay que aprender a manejar. No puede ser que no sepa manejar, Godi. Déjame joder, Tengo 40 años y no sabés manejar ¿Qué es esto? Casi la joven Casi la joven 20 años Yo escuché algo por ahí que no sé A lo mejor no digo nada Tengo 20 añitos ¿Vos de cuantos años tenés a todo esto? El 23 de junio cumple 30 Ah, viste que estabas cerca de los 30 Estabas por ahí eh ¿Me estás filmando a mí o estás filmando a la luna? No, te estoy filmando a vos ¿Se ve? Estás como filmando para arriba Sí se ve Ahí está Te miro y ahí está La cámara está Ya cae, ahora sí me ve la gente Estabas como filmando para arriba Sí, bueno En este momento dijiste que yo tengo que ser de seguridad Estabas de ser de seguridad Si alguno se me quiere tirar, sos mi novio No Y de última si quieres pasar de vivos Te vas a tener que agarrar a las piñas Si es que no me mandás a mí a defenderte aún No, no, pero ¿Pero por qué me tiene? ¿Por qué me tiene esta chica? ¡Tos brazos musculosos! No lo tiene nadie Ay, no me topeo Que puedo ganar mucho sueño Sos terrible Sueño, sueño mucho sueño No sueño conmigo, no sueño por favor eh No, bueno, ¿con quién quiere que sueñes? ¿Con quién quiere? Ah, te está mirando Jorgita Acuña Ay, mi amigo ¿Por qué no viniste? Él es mi preferido ¿Por qué no viniste? ¿Cómo que es tu preferido? Es un amor Ay, Jorgito, te voy a matar a vos Te voy a matar a vos Decíle, decíle, decíle todo Ahí lo mira, ahí lo mira El otro día estaba haciendo zapping No sé cómo se dice en YouTube YouTubeando Y veo... Ay, me estoy yendo más bueno Veo que subiste el video de Shakira Te voy a matar con más de mil reproducciones No puede ser, qué vergüenza Bueno, voy a tocar Nos vemos en el show Y le voy a cantar un tema de malvada ahí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.